Buenos días para todos, el día de hoy vamos a hablar sobre gliomas astrocyticos circunscriptos. Para iniciar con la definición, tenemos con el contraste de los gliomas difusos, en donde no hay una margen como bien definido de una diseminación a través de axones y vasos sanguíneos. El circunscripto entonces, por el contrario, va a ser aquel tumor que tiene un borde bien definido, unos límites bien establecidos y se pasa a una diferenciación entre el tumor sano, el tejido cerebral sano y el tumor, y por teoría no habría invasión microscópica al tejido cerebral o a estructuras adyacentes. Esta categoría de tumores astrocyticos circunscritos surge de la OMS en la quinta edición del 2021, donde se toma la unión de dos categorías que existían en el 2016 de otros tumores astrocyticos y otros gliomas, donde se sale de la clasificación del glioma angiocéntrico, pasa a ser del pediátrico, y se ingresa una nueva clasificación tumoral, que es el astrocytoma de alto grado con características piloides. En base entonces a esta nueva clasificación de la OMS, en la quinta edición, tenemos seis tipos de tumores, el astrocytoma pilocítico, el astrocytoma de alto grado con características piloides, el santo astrocytoma pleomórfico, el astrocytoma subependimario de células gigantes o sega, el glioma córdoba y el astroblastoma con M1 alterado. Dentro de las principales mutaciones en estos tipos de tumores, entonces tenemos alteraciones en la vía de la mapquinasa, cada tumor va a tener una alteración específica del astrocytoma pilocítico, y el astrocytoma de alto grado con características piloides, y el glioma córdoba, como vamos a ver, está casi que en asociación exclusiva con la mutación del gen del PRKCA. Otras mutaciones importantes son la lesión homozygota del CDKN2A y B, que está muy en relación con el centro del síndrome pleomórfico, la inactivación vialélica de los genes TSC1 y 2, que es muy del SEGA, y finalmente la mutación del gen del MN1, que es principalmente única del astroblastoma. Dentro de las características demográficas, si comparamos estos tumores con el resto de otros tumores, según la clasificación de la OMS, vemos que hay una relación con una menor edad de incidencia de estos tumores en comparación con los otros. Dentro de la presentación clínica, hay una alta incidencia de déficit neurológico en estos tipos de pacientes, esto puede ser por sus características circunscritas, donde pueden generar, digamos, más alteración y déficit sobre tejidos adyacentes por efecto de masa, más que los otros tumores que tienen, digamos, una naturaleza más difusa, más infiltrativa, por lo que, digamos, los síntomas van a ser más tardíos. En este caso, la incidencia de hipertensión de canela no es tan alta, si la comparamos, por ejemplo, con los bioglastones. Y en cuanto a la clasificación histológica, la mayoría de estos tumores van a ser tumores grado 1, tumores benignos, en comparación con los otros tumores que en su mayoría van a ser tumores grado 3, 4. Ya empezando a hablar como de cada uno de los tumores por individual, tenemos el astroítoma pilocítico, es un tumor OMS grado 1, un tumor de crecimiento lento, más común de niños, me corresponde más o menos al 5% de los tumores cerebrales, y es el groma pediátrico más común, tiene una ligera predominancia masculina y la presentación usual es en la segunda década de la vida. La mayoría de estos casos depurren en forma esporádica, sin embargo, hay una asociación con las mutaciones en la vida de la maquinaza, principalmente en relación con la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de NUNAN y la lipomatosis encefalocrina neocutánea. Dentro de la clínica es variable, ya que estos tumores, como vamos a ver más adelante, tienen una predilección, pues, por todo el neuroeje, sin embargo, donde más se ubican va a ser en fosa posterior a nivel del cerebelo, por lo que el síndrome cerebeloso y la hidrocefalia son dos de las formas de presentación más comunes. Entonces, en relación a la neurofibromatosis tipo 1, tiene una presentación, una predilección por la vía visual, como glimas de la vía óptica, por lo que trastornos visuales van a ser una manifestación frecuente. Como ha mencionado, la predilección por el cerebelo es la principal, donde más no se ve ubicada, pueden estar ubicadas en el resto de las estructuras de línea media, como la vía óptica, como ha mencionado, en los casos de astroítomas filosíticos de la vía óptica, si son bilaterales, están muy en relación con la neurofibromatosis tipo 1. Y a nivel de tacho cerebral, principalmente en relación con los glimas dorsales exofíticos del tacho, menos frecuente en hemisferios cerebrales, médula espinal y ventrículos. Desde la parte histológica, estos tumores tienen un patrón bifásico, en áreas epiloides, entremezcladas con zonas de microquistes laxas. Lo característico son las fibras de Rosenthal y los cuerpos granulares eosinofílicos, y una baja actividad mitótica. Entonces, la parte molecular, como ha mencionado, estos tumores tienen una alteración característica de la vía, la máquina, o sea, puntualmente las funciones del gen del BRAF con el KIA 1549, son más comunes en los astroítomas de fosa posterior, y esto les va a conferir un mejor pronóstico, digamos, ya en la parte del tratamiento. Dentro de los subtipos, tenemos dos subtipos del pilocítico, está la astroítoma pilomixoide, es un tumor de mayor grado, usualmente se ubica en la zona hipotalámica, y la característica histológica es un patrón angiocéntrico de disposición de las células. Dentro de la parte de la anaplasia, se debe cumplir que haya más de 5 mitos por campo de alto poder, y unos síntesis de proliferación harto. Entonces, estos tumores usualmente tienen mayor agresividad, la recurrencia es más elevada que el astroítoma pilocítico, y tienden a ser diseminación leptoménica. Dentro de los hallazgos imaginológicos clásicos, entonces vamos a tener una lesión quística, con un nódulo en la pared, un nódulo mural, dentro de la parte de la resonancia del quiste, usualmente va a seguir la misma intensidad líquida, se para lo requiere en todas las secuencias, y el nódulo va a ser hiperintenso en el T1, hiperintenso en el T2, con un realce muy homogéneo en medio de contraste. Vemos acá, son tumores que realzan muy avidamente, y hiperintenso en el T2 de forma característica, ubicadas acá, digamos, en su presentación más típica, en la fosa posterior. Cuanto al tratamiento, se va a depender de la ubicación, claramente, según sea, la ubicación de este tumor va a depender del manejo, es diferente del manejo de un glioma de la vía óptica, a un tumor circunscrito a la fosa posterior. En términos generales, hablamos de tumores de fosa posterior, la resección quirúrgica, y en general para todos los tumores astrocyticos circunscritos, y los gliomas grado 1, la resección quirúrgica va a ser como el estándar de oro. Idealmente, con un gross total resection, se dice que si hay un nódulo con el quiste, la decisión del nódulo es suficiente, sin embargo, si existe un falso quiste, donde se ven como una pared gruesa y realzan las imágenes cooperatorias, estos sí deben ser resecados. Cuando existe quiste simple únicamente, y el realce es mínimo en las imágenes prequirúrgicas, digamos que se ha demostrado que en la pared del quiste no existen células tumorales, entonces, solo con resecada el nódulo es suficiente. No se recomienda la radioterapia posquirúrgica, ya que la historia natural de este tipo de tumor es un tumor benigno, con una recurrencia relativamente baja, y unas tasas de sobrevida muy altas, si esto se pone en contraste con, digamos, las complicaciones de la radioterapia en pacientes que, como vemos, si recuerdan la mayoría de estos tumores, en pacientes jóvenes, no vale la pena irrader a estos pacientes de forma posquirúrgica. Únicamente se recomienda esta adjuvancia, ya sea radioquimioterapia, cuando existen tumores tijasmáticos, multicéntricos o ya evidencia de malignidad. Usualmente la radioterapia entonces se reserva para esas recurrencias irresistibles, se dice que si presenta una recurrencia en seguimiento, lo ideal es llevar a una reintervención o cuando hay malignidad. Y si el paciente es joven, siempre se va a preferir la quimioterapia sobre la radioterapia, principalmente en este tipo de tumores que han estudiado los niveles del BRAF o del MEC, lo que es el bemurafenib o el daburafenib, principalmente como método de quimioterapia. Otras alternativas es la temozolamida, pues como digamos de forma empírica, por esa penetrancia que tiene el sistema nervioso central o el uso de bases UMAV en casos de edema mal controlado, terapias pues ya como con carboplatino, incristina o imblastina de forma clásica. Como vemos la sobrevida general a 10 años es superior al 95%, únicamente con resección quirúrgica, lo cual pues habla de la carácter pues benigno y de buen pronóstico en este tipo de tumores. Pasando al estróitoma subependimario de células gigantes o cegas, un tumor OMS, un tumor de crecimiento lento casi que exclusivo de la esclerosis tuberosa, ocurre en las primeras dos décadas de la vida y una ubicación característica que va a ser, o sea, al momento del diagnóstico es en la región subependimaria del foramen de Monroe, por su misma ubicación, la clínica más frecuente va a ser la hidrocefalia y puede haber también relación con convulsión. Entre los hallazgos histológicos, vamos a ver que tenemos células de tipo astrocitos ganglionicos o células gemistocíticas en uso. Estas usualmente están dispuestas en nidos o fascículos con calcificaciones y la actividad mitótica usualmente si está presente o hay necrosis no es indicativa de anaplasia en este tipo de tumores. Dentro de la parte molecular, esta es fundamental al momento del diagnóstico de este tipo de lesiones, se ve una inmunoreactividad que es variable usualmente para marcadores gliales, lo que es ese CENGFAP o la sinaptoficina o el NN, y de forma característica de una inactivación vialélica de los genes del TCC1 y 2, que estos van a codificar la proteína, la tuberina y la martina. Esta es característica de la esclerosis tuberosa y es clave al momento del diagnóstico molecular de estos pacientes. Puede haber una expresión del TTF1 y una parte clave es una hiperactivación de la vía del EMTOR, que va a ser un punto, un blanco terapéutico importante al momento del tratamiento de este tipo de tumores. Dentro de los hallazgos imaginológicos tenemos una lesión que es VIRCIN-scruta, heterogénea, puede tener calcificaciones y un realce heterogéneo en medio de contraste con una ubicación típica adyacente al foramen de Monroe. En la resonancia usualmente tiende a ser hipointenso y su intenso al T1, hiperintenso al T2 y con un realce ávido al medio de contraste. Como vemos acá en las imágenes, entonces tenemos una lesión adyacente al foramen de Monroe, al ventrículo izquierdo, que hizo hiperintenso al T2, hiperintenso en el FLER y con un realce ávido al medio de contraste. Pueden haber calcificaciones variables. El tratamiento del SEGA, entonces, como lo hemos mencionado, va a ser la primera elección, la resección quirúrgica, idealmente un brosatal resection. La quimioterapia como blanco en esta vía de la activación del emetor está el everolimus, que es un inhibidor de esta vía, que va a reducir el tamaño del tumor, la progresión del mismo y, digamos, tiene una utilidad en el control de las crisis en epilepsias farmacoresistentes. La radioterapia para este tipo de tumores en general no está indicada y el pronóstico es usualmente bueno cuando se logra una resección macroscópica completa. Pasando al santoastrositoma pleomórfico, este es un tumor ya de mayor grado, por definición, no hay meses de grado 2. Se originan los astrositos supiales, por eso su ubicación va a ser usualmente cortical, superficial y puede tener compromiso leptomeningio, va a corresponder a 1% de los astrositomas. La mayoría de estos de ubicación supatentoria al 98%, con una predilección especial por el lóbulo temporal seguido de parietal, occipital y frontal. Es un tumor altamente epileptogénico, por esta relación con la corteza. Se ve más comúnmente en adultos jóvenes y niños, no hay una diferencia especial entre géneros, tienden a tener un componente equístico el cual puede ser multiloculado y es común, digamos, la asociación con las alteraciones de la vía de la máquina. Es una asociación variable con la neurofibromatosis tipo 1. La clínica va a depender de la ubicación, pero hay una relación muy importante con las crisis en estos pacientes. Entonces, la parte histológica, esto es un bioma astrocytico con células pleomórficas grandes, usualmente multiloculadas, multinucleadas, perdón, fusiformes y con un componente santomatoso. Casi siempre puede haber así, a su vez, presencia de cuerpos eosinofílicos. Es también común un patrón reticular denso. La actividad mitótica usualmente es baja en los tumores grados, pero como vemos, estos tumores pueden sufrir una desdiferenciación, anaplasia. Y digamos que el eje FAP se expresa de forma constante. Entonces, la parte molecular, estos tumores a su vez, como el pilocítico, pueden tener una altivación anormal de la vida de la maquinasa. La mutación del BRAF B600 se va a hacer la más común. Y en casos en que tenemos la mutación del BRAF con ausencia de IH mutado, este va a ser, digamos, favorecer el diagnóstico de santoastrositoma sobre el diagnóstico de astrositoma difuso en los casos de que hay dudas. Puede haber también lesión hemocicota del CDKN2AB y este puede no tener relación con el grado tumoral. Cuando estos tumores pueden tener una desdiferenciación, anaplásica, a subtipo anaplásico, en este caso va a ser OMS grado 2 y la característica en este tipo de tumores es que va a tener 5 o más mitosis por 10 campos de alto poder, puede haber presencia de necrosis y de forma característica la presencia de mutaciones del BRAF B600 en estos casos va a ser menor. Va a tener una sobrevida que es más corta, una naturaleza más agresiva, más o menos se dice que a 5 años es menos del 50% libre de enfermedad y le obtiene una sobrevida global de 33 meses. Hablando de los hallazgos imaginológicos, este va a ser un tumor superficial, usualmente ubicado en el lóbulo temporal por un componente quístico, por la presencia de la diseminación leptomenilla o el compromiso leptomenillo, puede haber coladural, lo cual tiene que ser pensado en diagnósticos diferenciales, puede haber edema pritumoral y son raras la presencia de calificaciones. El quiste usualmente sigue la intensidad del líquido cefalorraquido y la presencia sólida usualmente tiende a ser hiperintensa al T1 y hiperintensa al T2 y un realce que es ávido. Como lo vemos acá, tenemos una lesión que es muy hiperintensa al T1, discretamente hiperintensa al T2 y con un realce al contraste y presencia de coladural, lo cual nos podría hacer sospechar este diagnóstico. En la parte del tratamiento, entonces, en este caso, la resección quirúrgica toma bastante importancia ya que el grado de la extensión de la resección es lo que más se va a asociar a la recurrencia libre de enfermedad. En casos de resecciones incompletas, estos pacientes usualmente, si son grado de 2, no se benefician de radioterapia, pero en tumores ya con desdiferenciación anaplásica, sí estaría recomendada y requiere un seguimiento estrecho. La radioterapia, entonces, se va a estar indicada en enfermedad residual cuando hay desdiferenciación y usualmente la quimioterapia se reserva en casos de que se documenten alteraciones moleculares de alteraciones de la vida del BRAF. En general, se podrían utilizar esquemas con B-murafenil o dabrefinil contra metinil. El pronóstico para tumores grado es usualmente relativamente bueno con un 70% de sobrevida libre de enfermedad a los 5 años y una sobrevida global de 54 meses. Pasamos al astroblastoma con alteración del MN1. Este es un tumor, digamos, poco frecuente. La OMS1 le ha asignado clasificación, sin embargo, en la literatura se describe en tumores tanto benignos como malignos. Es casi que exclusivo de mujeres, una presentación de media de 15 años con un rango que va desde los 3 meses hasta los 40 años. Se da principalmente en hemisferios cerebrales, lóbulo frontal y parietal, pero está escrito también en otras ubicaciones. La clínica va a estar pues en relación a la ubicación, pero es frecuente ver presencia de hipertensión cránea en estos casos. En la parte histológica, estos son tumores con células redondas cúbicas de distribución con crecimiento pseudopapilar y lo más característico en este tipo de tumores va a ser la distribución de pseudorocestas astroblásticas con una característica muy frecuente y la dialinización perivascular y pericelular. Dentro de la parte molecular, lo más importante entonces va a ser la alteración de este gen del MN1 y puede haber inmunoreactividad a otros marcadores gliales como el GFAP, S100 y bimentina con inmunoreactividad que es variable al EMA. Dentro de la parte imaginológica tenemos entonces una lesión que es solidoquística usualmente en los hemisferios cerebrales con un realce más heterogéneo al medio de contraste tiende a ser hipointenso al T1, hiperintenso al T2 y un realce muy heterogéneo. Una característica además digamos importante en este tipo de lesiones que puede tener una restricción parcial a la difusión lo cual sería pues importante al momento de tener presente otros diagnósticos diferenciales con restricción a la difusión. En la parte del tratamiento volvemos la resección quirúrgica sigue siendo lo más importante la radioterapia y la quimioterapia son opciones cuando existe recurrencia a tumores inoperables usualmente lo que se ha utilizado a lo largo de la literatura es regímenes con cisplatina toposido ciclofosfamía procarbacina lomustina o incristina o evasizumab en los casos en los que no hay control del edema. Las tasas de sobrevida con este tumor son relativamente aceptables una sobrevida de 5 y 10 años del 90 y 50% respectivamente como vemos pues son tumores que pueden tener un componente algo agresivo. Pasando al glioma cordoide este es un tumor de SMS grado 2 va a corresponder a una proporción pequeña de los tumores primarios es más común de adultos tiene una preelección femenina la ubicación más frecuente va a ser la porción anterior del tercer ventrículo esto tiene relación al origen de estos tumores tiene un origen de los tanicitos de las células ependimarias del órgano vasculoso de la lámina terminalis y por este origen a este nivel es que se va a presentar la clínica usualmente estos pacientes van a debutar con hidrocefalia alteraciones endocrinas o compromiso hipotalámico o síndromes diencefálicos o ya defectos visuales por compromiso de la vía visual en la parte histológica usualmente son células epiteloides con digamos dispuestos en una disposición que es en cuerdas o cordoide con un infiltrado característico que es robusto de células lipoplasmáticas en la parte molecular es importante tener en cuenta la monopositividad del TTF1 y lo más relevante para este tipo de tumores va a ser la mutación puntual del gen del PRKCA de la parte imaginológica van a ser lesiones sólidas bien circunscritas la característica más importante a tener en cuenta con otros diagnósticos diferenciales va a ser que estas lesiones se ubican en la parte anterior del tercer ventrículo usualmente oideas y muy homogéneas tiendan a ser isointensas en las dos secuencias y un realce muy homogéneo al medio de contraste como lo vemos acá con lesiones muy intensas en el T1 y T2 y un realce muy homogéneo y ácido al medio de contraste con su distribución característica a nivel hipotalámico el tratamiento del gluoma cordoide entonces es la resección quirúrgica esta sin embargo va a quedar clar que por su relación con estructuras como el hipotálamo y la adherencia muchas veces a este va a prevenir un grosso total resección y las tasas de mortalidad asociadas a la intervención son altas la morbilidad que va al 30% y una mortalidad hasta el 40% por lo que muchas veces solo se va a robar una resección subtotal el papel de la quimioterapia en este tipo de lesiones a través de la literatura no está claro de hecho no encontré ningún reporte de esquemas de quimioterapia utilizadas en estas lesiones sin embargo la radioterapia a pesar de que es más incierta sí se reserva para casos de resecciones subtotales o recurrencias lo que se ha visto en los reportes digamos de reportes de casos de la literatura es que se favorece al uso de radiocirugía estereotáxica mediante gamma knife en dosis de 10 a 12 gray por encima de la radioterapia convencional y la oraquiterapia el pronóstico es variable y va a depender pues del grado de resección pero la sobrevida digamos libre de progresión con una resección subtotal a 3 a 1 3 y 5 años va a ser del 85, 71 y 35% respectivamente lo cual pues habla de algo de agresividad pues con este tipo de lesiones finalmente tenemos el astrositoma de alto grado con características piloides este va a ser un tumor poco común como vemos es un tumor que apenas se añadió recientemente en el 2021 a la clasificación de la OMS va a ser un tumor más de adultos va a tener las características entonces de tumores piloides y otras características glioblastoma light usualmente ocurre en desarrollo de otros astrositomas de menor grado como el astroitoma pilocítico y va a tener una relación especial también con el neurofibromatosis tipo 1 va a ocurrir principalmente en todo el eje neuroeje pero tiene una predilección especial por la oposa posterior de la parte histológica no hay como una característica distintiva de este tumor usualmente son características histológicas que se proponen al astroitoma pilocítico y al glioblastoma y en la parte molecular lo más importante va a ser este perfil específico de metilación del ADN del tumor de alto grado con características piloides otras alteraciones frecuentes va a ser la alteración de las vías de la mapquinasa como mutaciones del BRAF la de lesión homocigota del CDK2AOE y una mutación con pérdida de la TRX también es frecuente en este tipo de tumores en la parte imaginológica entonces son lesiones circunscritas o infiltrativas ¿cierto? característicamente estos tumores ya son de mayor de más alto grado heterogénea pueden tener un realce en anillo edema perilesional y van a ser usualmente hipointensas al T1 hiperintensas al T2 con un realce más heterogéneo en medio de contraste como lo vemos acá entonces una lesión de fosa posterior muy hiperintensas al T2 y con esa realce anular característico que lo haría entrar pues digamos al diagnóstico diferencial de las otras lesiones con realce anular cuanto al tratamiento digamos por ser un tumor de introducción reciente son pocas las descripciones que existen acerca del manejo con estos tumores la cirugía digamos es una de las bases fundamentales sin embargo mucho se extrapola a los tumores ya de más alto grado como los protocolos de quimioradioterapia muy extrapolados de los astrositomas grado 4 con los esquemas de temosolamida concomitante con radioterapia por sus mutaciones y su componente molecular con mutaciones del BRAF existe un reporte de casos de uso del binimetimib en este tipo de lesiones sin embargo aún faltan pues como más estudios y el pronóstico usualmente es regular usualmente es muy comparable como la sobrevida de los astrositomas grado 4 más o menos a 5 años es del 50% finalmente para revisar algunas de las indicaciones de la radioterapia en cada uno de estos tumores entonces para recordar el astroitoma filocítico la radioterapia está indicada en tumores inoperables o recurrentes en cuanto a lesiones del astroitoma de alto grado con características filoides y el santoastroitoma pleomórfico grado 3 o el anaplásico usualmente se recomienda la radioterapia independiente de cuánto haya sido el grado de resección tumoral y si haya sido pues parcial o gros total resección el santoastroitoma pleomórfico grado 2 la radioterapia usualmente se reserva según tumores recurrentes en el SEGA no está indicado a su vez como en el glioma cordoide que se reserva principalmente la radioterapia como radiosirugía estereotáxica y en el astroblastoma medio alterado usualmente para tumores inoperables o recurrentes recordar también que en casos de tumores grado 1 así sea resección subtotal o parcial no está recomendada la radioterapia esta únicamente se reserva para tumores irresecables o en casos de progresión la dosis típica estándar que se recomienda son de 50 54 grays en 30 fracciones y si es radiosirugía estereotáxica 12 a 25 grays en 1 a 5 fracciones esto es para recordar algo de la vida molecular de las mutaciones de la MAP-Kinazos principalmente las mutaciones del BRAF y el MEC que son blancos potenciales terapéuticos para nuevos esquemas quimioterapéuticos novedosos que han demostrado pues digamos mejoría en las tasas de estos pacientes a su vez como digamos de arcos como le llamo atención a la investigación nueva de otros blancos en este tipo de vías esto es finalmente para recordar algo de la clasificación molecular y como es la división de estos tumores entonces tenemos los biomas difusos y los biomas astrocíticos partimos del estado del IH salvaje o wild type y el estado del TERT en los casos de que el TERT sea salvaje pues vamos entonces a tener de ahí a partir todo lo que son los biomas circunscritos partimos de la clasificación del BRAF en caso de que esté mutada o wild type en los casos en que es wild type vamos a definir tres tipos de mutaciones la del BRKCA es puntualmente el bioma cordoid de la inactivación vialélica del TSS1 y 2 va a ser característica del SEGA y la alteración del MN1 es característica del astroblastoma luego tenemos los que tienen BRAF mutado en este caso habría que entrar a mirar cuál es el estado de la delación del CDKN2AB si en caso de que haya delación del mismo habría que mirar el estado del NF1 en caso de que el NF1 esté mutado y haya perdida la TRX esto es característico del astroblastoma de alto grado con características piloides en caso de que el NF1 sea salvaje o wild type sería el santo astroblastoma pleomórfico y finalmente en los casos en que la lesión del CDKN2A esté ausente habría que entrar a mirar si hay fusión del gen del KIA 1549 y el BRAF y este sería pues puntual del astroblastoma pilocítico esto es lo que nos dicen las guías del NCCN en cuanto al tratamiento de este tipo de tumores para tumores grado 1 no circunscritos si se lleva a una resección macroscópica completa no hay ninguna necesidad de tratamientos adicionales en caso de que la resección sea subtotal se pueden observar considerar radioterapia en caso de que haya digamos progresión tumoral o que existan sintomas neurológicos asociados a la progresión y considerar el uso de quimioterapias dentro de todas estas vías del terreno molecular el seguimiento se hace usualmente con resonancia cerebral cada 3 a 6 meses por 5 años y luego anual según esté indicado como conclusiones finales esta nueva clasificación desde la BMS facilita la división de los tumores y permite brindar una asesoría en cuanto al pronóstico y el manejo de los diferentes tipos de lesiones el uso de estos marcadores moleculares va a ser clave al momento de clasificar estos tumores a su vez como permitir digamos investigar en desarrollo de tratamientos moleculares nuevos y finalmente recordar que la cirugía con resección macroscópica total va a seguir siendo pues como la elección para este tipo de lesiones muchísimas gracias muchas gracias muy complicado esto no se te escucha bien espérate ya Pacho no decía que los tumores que yo he operado y que me han reportado con el pilosítico el santo astroditoma pleomórfico y el SEGA de ahí para allá nunca he tenido un reporte de esos tumores y me parece que estas clasificaciones se han complicado mucho como hablamos en la charla de Julián que estuvo tan buena esto yo creo que ya no vamos a hablar de estos sintomas en un futuro sino de unos tumores completamente distintos todos los días cambia la clasificación Pacho si vos tienes algún comentario adelante muy bacano que nos vamos metiendo pues como cada día más en el análisis molecular de los tumores por ahí es el presente ya porque cada vez que descubren nuevas mutaciones también salen tratamientos más puntuales que mejoran los pronósticos entonces pues no hay que perder de vista el avance que va teniendo la ciencia en eso y hay que estar ahí pues como pendientes estar actualizándonos en las mutaciones que van teniendo los tumores cada vez los pacientes preguntan más por esas cosas porque pues la información es más global y entonces el paciente ya lee la patología la mete en Google y dice ah yo tengo ese esto en tal hospital están haciendo un estudio con pacientes que tienen este tumor raro pues son buenas oportunidades para los pacientes entonces pues muy bien Santiago estuvo muy buena la charla Pacho una pregunta vos operando sega cuando pues el diagnóstico de esclerosis tuberosa es claro o depende o los observadas no depende si es sintomático o no porque sega es sintomático pues que le va a uno a asumir riesgos a pacientes con esclerosis tuberosa que de hecho casi todos convulsiona tienen epilepsias de difícil control y generalmente no es por los sega sino por por los tubers que tienen corticales entonces está lleno de tubers si tiene un sega pequeño pues no tiene como mucho sentido uno operarle el sega eso sí hacer seguimiento pues en el momento que se vuelven sintomáticos ya pues hay una indicación clara de operarlos incluso antes del everulimus depende también pues del contexto del paciente uno puede darle el everulimus antes de operarlo porque si es un paciente que tiene cero funcionalidad son casos complejos pues los de esclerosis tuberosa sobre todo en el contexto de las epilepsias refractarias uno podría darle primero el everulimus que generalmente tiene buena respuesta y pues si es un paciente que ya tiene hidrocefalia aguda o un sangrado pues que no es muy común pero que puede ser un crecimiento muy agudo pues ahí sí digamos que no hay no hay como espacio a otra sino a la cirugía de estos tumores circunscritos vos cuántos has o sea de cuáles patologías te acordás aparte del astrositoma pilocítico o sea que hayas operado que hayas operado que hayas tratado tanto astrositoma pleomórfico y el SEGA el otro el el glioma cordoide pues esos son muy raros y pues son más raros sobre todo porque no estamos muy familiarizados con el diagnóstico cierto entonces el patólogo si el patólogo no lo ve pues nunca se lo va a reportar a uno pero pues tampoco es muy frecuente que en las imágenes uno haga esto es un glioma cordoide no ese no es tan frecuente y los otros del final tampoco o sea esos tres son los más siendo infrecuentes digamos que son como los más frecuentes de ese grupo notices no 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 así no 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 Que viva la gloria de su hogar, que viva la gloria de su hogar. Cantemos con la libertad de su hija, que salve a estos vecinos. Salve a los oídos y con la abuelos, que salve a los oídos y con la matrimonio. Salve a los oídos y con la abuelos, que salve a los oídos y con la abuelos. Que en buenas noches en el caso, en nuestra noche se va a hacer. Que viva la gloria de su hogar, que salve a los oídos y con la matrimonio. ¡Gracias! ¡Gracias!